¡Eh! ¡Guau! ¡Guau! A mí me gusta Ramagris para robots No me disgusta para nada Ramagris para robots Y los otros tres tampoco está... Bueno, Rakanishu lo veo demasiado forzado ¿Quién fue Ramagris y Surgen... Ya en la primera he intentado robots Hace mucho no juego Ramagris, creo que De hecho no tengo top 1 con Ramagris, no lo sé, tengo dudas Me molaría sacarlo el top 1 con Ramagris Para seguir pasando misiones del librito de Battlegrounds Logros ¡Fua! Estos 2-2 siempre contra Ramagris Súper siempre Y ni congelo ni nada 2-2 que invoca 2-3 me garantiza dos turnos Dos rondas buenas La primera la gano seguro contra Homo, seguro Y la segunda depende contra quién Pero muy probablemente también la ganaremos Viendo aquí que no hay un... Yo que sé, un Alakir Un Rayexanime, algo así que en Erly puede ser muy fuerte Un Molino Creo que las dos primeras rondas están ganadas y que tampoco necesito congelar nada de ahí Simplemente jugaremos... Simplemente jugaremos tempo y ya está En plan... Subiremos al 2 Al 3 compraremos dos fechas guapas que haya Podría haber congelado el 1-2 No está mal porque al turno 5 congelas 1-2 No está mal haber congelado el 1-2 Lo vendes y te he dado dos pollitas de esas Pero bueno Como digo, un 3-3 aquí después de morir eso Creo que es suficiente para ganar dos rondas O al menos empatarlas Hombre, si aquí alguien no sube nivel Me puedo ganar No hay ni murlo, ni inventario, ni demonios Por lo tanto va a estar muy difícil obtener el token, ¿eh? Hay que inventerezarnos de eso Va a estar muy difícil obtener el token Las amalgamas pequeñas Pues me suena Yldavis Pero no me acuerdo bien No, yo solo me acuerdo Yo en verdad creo que solo reconozco la amalgama del Curator En verdad creo que no jugué en ese momento Mi poder de héroe hace que cuando sale un bicho ¿Vale? Los bichos que invocan durante el combate Tienen más 1 o más 2 Por eso este personaje Es muy bueno para llevarlo a robots Porque los robots están todo el rato invocando mierdas Pues es para llevar O a bestias Que las bestias también invocan O a demonios incluso Mirad que este tío me va a ganar Como no ha subido nivel Tiene esa opción Me va a ganar por 1 Un 1 de los últimos Se le va a quedar ahí pelinito Pero bueno, suficiente para él Vale Mala suerte para mí Porque me he encontrado contra un tío Que no ha subido nivel Y no debería haber perdido ninguna De las dos primeras rondas Pero bueno, dos puntos Bueno, pues yo que sé La vida La vida Yo que sé Estoy que he perdido la primera ronda Increíble Vale De aquí no quiero nada La he cagado En el sentido de que no puedo tener token O sea, no voy a tener token Porque era difícil De cómo sería difícil De encontrar esta partida también Como he dicho antes Creo que uno más Y me quedo con uno de los últimos No me gusta nada ahí Vale, de aquí tampoco me gusta nada especialmente Pero me voy a conformar con el piratilla De más tarde Vale, el piratilla Al final Tenemos buena build para provocares También Sí Con provocares podríamos ir bien Mirad Si ahora encontrase El coste 3 De esta que va dando ataque De hecho Grideo y subo al 3 a la vuelta Para buscarlo Es que triple no voy a conseguir Igual no es malo gridear Y buscar esa bicha al 3 Esta la gano siempre Y se arma bugge al deck tracker Que sepáis que usar Bugge a los deck trackers Es su poder oculto Su 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 hero power Bugge al deck tracker Y el hero power Lo bueno Ok 37 de vida Le bajamos De nuevo no toquen No me gusta que no toquen toquen Vamos a comprar estos dos así Me gusta como queda de lo malo O sea Me gusta como queda de lo malo Y a la vuelta subimos Y hay que buscar ese de provocar Que decimos La ficha verde esta Coste 3 Pues Zemsi Yo me lo estoy pasando Como un puto enano Ahora mismo En el battle room actual Yo es que soy muy de épocas En Twitch De repente mucho ladder De repente mucho duelos De repente mucho battle rounds Tened en cuenta Que yo prácticamente Solo subo Solo streameo Hearthstone Entonces Me gusta por lo menos Tocar prácticamente Todas las ramas Que tiene Hearthstone Y en eso estoy Ahora muy centrado En la época de battle rounds En la que me estoy Viendo mucho La verdad Ok Venga Vale Que a lo mejor Me lo merezco Bueno Hemos ganado Hemos ganado la rondita Está bien Y por cierto Tengo que resetar el deck tracker Porque si no Se me ha quedado pillado Si no se me ha quedado pillado Vale chicos Hearthstone Porque después de Ishar Se queda pillado Si invoca ficha Ishar Es un fail Que tiene esto Por ahora Y aquí Comprar bombita Vale Me está saliendo Poquísimo token O sea Poquísimo Poquísima ficha Que invoca ficha Me vio más HD Javier Ciro No he cambiado Es que la cámara Mejora con los años O sea Me falta jugar Pelear en tabernas Y un poquito arena Arena hemos jugado Antes de que saliese duelos Pero cuando salió duelos Creo que me gustó Más que la arena Aunque ahora en arena Van a hacer cambios también A menos en el sistema De rankeo Y eso va a estar guay También probablemente Pero bueno Iremos viendo Y ya os digo Con battlegrounds Estoy super 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 Hipeado Super Super Es que estoy muy contento Y el Davis Ibadino Sobre todo Juega arena A ver Es que Ibadino Tened en cuenta Que Ibadino Que se pasa muchas veces Por este chat Estamos acostumbrados A que se pase Ibadino Es el mejor jugador De arenas De España ¿Vale? De mi país Hace todos los meses Una media En torno a 8 8 y medio De arena O sea Una media Se juega sus 30 arenas Para el ranking Y hace Una media De Muchos meses De más de 8 Y eso es una puta locura Hacer una media De más de 8 Significa Hacer tantos nubes Como 8 No sé Yo en mi cabeza No Vale Lo de Ibadino Es buenísimo Y tenemos el placer De tenerlo Muchas noches por aquí Hasta los foros De la piel ahora ¿En serio? ¿En serio? Se me da mejor Estoy loco A ver A ver A ver ¿Se me da mejor? No sé Está bien Por cierto Voy a poner de nuevo Imagen Tenía otro overlay Último Este Voy a Me cuidáis Con los overlays Los overlays Que tengo Me los hacen Gente del canal Son sencillitos Pero bien bonitos Este me lo hizo De cenar Y me encanta Y otro me hizo rubyverse También le llevamos Antes el del pollete También me ha encantado Espera Es que estoy entrando Cuadrar el overlay Joder Se me va a ir la ronda Cuadrando Me cago en la hostia Que tengo más manadas Perfecto Maravilloso Vale Ahora me he quedado Ahora me he quedado sin ronda Estoy por subir El oro Taza Tengo un plan Vendo taza Y esto para el triple Está bien Más o menos Creo que resuelto Porque el oro bomba Esto bomba Y bueno Está bien Este está bien Que se bufe Porque quiero que pille de aquí Estamos bien O sea No estamos mal del todo Tampoco O sea Voy tercero No sé cómo Uy este tío me gana Y no se ha abierto El deck tracker Si es que no doy una hoy Hay días en los que Uno no está nada Vale Bueno mira Y murió uno Y lo que sé No era el Era mejor quizá Que hubiese muerto Ese que acabo de tener Pero bueno La vida Murió el otro Ahí, ahí, ahí Vale, vale El set 4 Pero bueno Venga la vida Vale Eso no muere Eso es bueno Entre más tarde morir Eso mejor para mí Vale Que eso tarde lo máximo En morir Sería maravilloso Vale Perfecto Perfecto Ganamos Empatamos No sé Empatamos Creo que pego yo ahora Sí está bien Venga Ok 33 de empate 54 victoria Está bien Sí, soy de Madrid La luz del fondo También puede ser Chicos Puede ser Vete a saber Dios Lo compro siempre Tíos Súper siempre Ahora veo Qué hago con eso Pero lo compro Súper siempre Dios Stop Stop Lástima No llegar a comprar Eso también La pregunta Aquí es ¿Dónde Van Las gemas Señores Tengo dos gemitas Para colocar Esta la voy a poner La última Sí ¿Dónde van? ¿Dónde van? Se admiten Tenemos 25 segundos Para pensarlo Pirata Escudo divino O sea Espero para el escudo divino Igual lo guardo Para el escudo Sí Fijad lo que os digo Igual lo guardo Para el escudo Os voy a hacer caso Con esa play Sí Os voy a hacer caso Con la play La voy a aguantar Un turno Para el escudo ¿Vale? Y ya veré A la 4 o 5 Tampoco era mala play Tampoco me parece mala play Porque al final Es la fecha que más va a aguantar Vale Igualmente Aunque las he guardado Tengo bastante Queen condition Así que mira Si consigo ganar Sin usarlas Pues mejor ¡Bien! Dios Vaya trae De la bombita Del loro En este caso Buenísimo El trae Del loro Vale Este trae Desfavorable A nosotros también La partida Perfecta O sea yo creo que con el trae De la primera bomba Ya podemos decir Que íbamos majos Ahora hay que cerrar Pero hemos empezado Majos Vale Vale El 7-3 podría morir No sé No sé si se podría Este ya se está Tateando grandote Bueno Ok Estos van creciendo Y parece que no Pero Me acuerdo cuando eran Pequenicos Que se han hecho mal Vale Ganamos Ganamos Está perfecto Ganar Empatar tampoco Era un problema Lo que siempre se quiere Evitar embates Cuando se es la derrota Y hay que hacer Robots Provocares Sería precioso Sería precioso Pero es difícil Esto lo quiero seguro Aquí ya no quiero nada más Eh Podría subir No pero es que si vas a ir a robots Que provocar es bueno O sea en nivel alto No tanto Es un Argus O algo así O sea le metes Argus A lo que quieras Y ya tiene provocar Pero Creo que la play Igual es Es que podría subir Aquí la play Creo que es vender loro O 4-3 O 2-2 Incluso No confiando en el triple No yo creo que la play Es vender loro Es que 2-2 No confiando en el triple Es que 2-2 es malísimo Y busco robots Chicos Ahí vender loro Y lo que os digo Podría subir de nivel No lo veo tan Maldita locura Pero no lo voy a hacer O sea sin verlo No lo veo una locura Pero no lo voy a hacer Dios Que puta locura Que puta locura Vamos bien con provocares Hace que no voy Desde la expansión De los jabaspinos Hace que no voy A la build de provocar Pero oye Vamos a intentarlo esta vez Vale No está mal Tampoco está bien Por lo menos mal a los gemas Eso se valora Y mis provocares Van creciendo Claro que sí Eso también está Lo que pasa que Joder Me gustaría con robots Me gustaría con robots Dios Que malo es Skull Vino que cambie de quitarse Nos ha ido muy mal Ese también Los traves no están siendo Los mejores Ese es mejor Ese traves Sigue el mejor Hay que meter algo Dios A uno de vida No, no me gustan los traves Que están haciendo esta partida No van a peor El saludo Innecesario 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 Cesario No he sido tokens Dios Es que necesito token Provocares Súper innecesario Esa hostia final Que me ha metido ese capullo Súper innecesario Quiero eso Vendo este Esta mierda ya Así que no tiene Ni mucho sentido Y que más vendo Chicos Quiero meter el desviobot Quiero meter también Los pocheros Vendo el 4-7 ¿Verdad? Otra play es vender el 6-3 Pero entonces Empiezo a hacer muchos Provocares Creo que vendo el 4-7 Creo que este no muere Con el traves Pero Vale Vamos allá Si la 6-3 Tampoco vale Pero Es que Tengo que ir renovando Mis provocares Y mejorándolos Pero quiero hacerlo Pasito a pasito Un 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 Argus quizás Que no lo sé No sé muy bien Cómo orientarlo Esto por aquí Esto por acá Voy a poner Puesto también al desviobot Pero bueno Se lo voy a poner Por ahora al provoca Si se puede ir Puesto al desviobot También pienso Me pega Me pega No le pego Bueno está igual Por ahora Al tiempo no vamos mal El problema es Que quizás pensando Un plan de Hostia Me va a morir la otra Si No tan probable Que muera No tan probable Si me llega a morir No hubiese estado bien Hubiese estado feo Pero podía haber ocurrido A este le pego yo Chico De todas maneras Si seguro Seguro Que le pego yo Venga Está bien Que se aguante Un trae más Ay que penita Ese sí que muere Me faltó uno más Pero está muy bien Ese trae Eso me duele más Pero está todo bien Chicos Me gusta Me gusto Me pone Me pongo Entiendo cosas Ese sí ¿Veis? Este tío sí Nacido del legendario ese Pero antes fue un atraco Hemos ganado chicos Ronda ganada Está bien 47 a favor Lo aprovechamos No era mucha opción De ganar tampoco Pero bueno Tenemos ya campeones Me gustan mucho duelos Zerrapastrego De hecho Me gusta mucho el formato El modo de juego Lo que pasa es que lo tengo ya un poquito O sea Hace un tiempo que no lo toco Pero degustarme me gusta Y de hecho me gusta mucho Hay que buscar Chicos Esta partida la ganan ahora mismo Los adaptares Necesito Los adaptares de los robots O sea Los magnetismos Necesito el 3-1 O necesito El El otro El que El que Dascubre y ni provocar Vaya Esto es lo que yo necesito Y una vez que me toca esto Necesito un robot donde ponerlo Porque lo voy a hacer O sea Lo tengo claro Quizá vendiendo estos dos Este es un robot Lo compro y aguanto un turno Y a la vuelta lo hago Tampoco tendría mucha prisa ¿No? Es que lo puedo hacer también sobre este Pero es una mierda Hacerlo sobre ese Creo que Colecciono O sea Este turno es de colección Tampoco es sobre ese Es turno de colección Hombre ¿Sobre este? No es bueno Es que Que este tío tenga provocar No es bueno No, no es bueno Tampoco hay muchas cosas mejores No lo voy a poner Pero igual era para Hacerlo pensado ese ¿Vale? Es que si lo pongo en el de la izquierda Pierde la gracia del 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 desviobot Que es muy bueno Yo creo que no interesa Hostia Le puedo hacer letal este pavo con robots Dios Que locura Esta igual la tendría que pensar en vender No lo sé No, por ahora está bien A 4 o 5 Lo que tengo que vender son los Towns 8 Seguir metiendo los de piratas Que son los que quiero O sea, los de piratas Los de robots No está mal O sea, la partida mal no va Para Me gusta, chicos Una de las cosas De las que más orgulloso estoy De mi forma de jugar en Battlegrounds Es que Me estoy adaptando a ir a todo Esta partida final Estamos haciendo la mezcla Entre provocar robots Con Ramagris Que me gusta Y estamos sacándole valor Estoy sacándole Segundo puesto Esto por ahora Probablemente no de para ganar Pero me acabo de cargar Un tío de 19 O sea Es como una sensación de Mira Te defiendes Puedes chapurrear un poco todo Por ahora Quizá enero más alto no Pero por ahora sí Me hace estar contento El chapurreo, ¿sabéis? El... Me dejo Sí voy a comprar este Quizá para congelar no era Pero para comprar ahora Sí que lo veo Tengo que vender dos Ya aquí es un poco tempo Siguen siendo Lo mejor que me sigue pudiendo entrar Son los Provocares Esto lo voy a ver O sea Los provocares Los Los Magnetismos Chicos Los Magnetismos Siguen siendo Las joyas de la corona Esto para qué Esto ya es un 28-12 Poco se habla Hay que echar algún rol más Chicos Elegiré uno de los que vengan El huevo Super siempre Super mega siempre Estoy cómodo con la colocación Así Así estoy mejor creo Vamos allá chicos A ver qué tal Me faltan más magnetizares O sea es que todos los magnetizares Que me vengan son pocos Es que este tío amigo Por ejemplo No tiene los robots Ni este tampoco Los robots de cuando mueren Este tío Es que necesito magnetizares Chicos Buah Que traería ahí No es bueno para mí Que las dos veces Se haya pegado ahí Es muy malo De hecho para mí Hoy se venía bien Que al menos una vez Hubiese pegado aquí Porque hubiese muerto Y así ha sobrevivido Vale Me quito ese escudo De una manera poco eficiente Así que bien para mí Este tío llevo una locura De Buah Y se le queda uno de vida Eso Qué putada Voy a perder Voy a perder Sí Desde luego si no pierdo Habiendo se le queda uno de vida Es que vamos muy bien Vale Si habiendo se le quedado Eso uno de vida No pierdo yo Es que vamos muy bien Buen traer ese Venga 19, 19 Estampamos ahí Y no pierdo eh Dios Vamos muy bien Pan caliente Muy buenas noches Vamos muy bien O sea este tío Debería estar agradecido De que no lo hayamos hecho letal Porque creo que tiene Unos traes Bastante malos Y aún así Le he pegado Pues mira pan caliente Esta ronda No la estoy jugando Esta partida No estoy jugando panaja Spines Y estoy muy contento con ella Ojalá consiga este triple Me haría también un poquito en mesa Bueno Esto es magnetismos Chicos La play es magnetismos Si salen salen Y si no no salen Voy a dar coge otra 4 o 5 Bueno más que nada Quizá pensando en el triple Quizá no era mala play Si no me sale nada Era buena play De hecho Nada Esto quiero Lo que pasa es que creo Que hay que jugarlo a la vuelta Y congelo para el 3-3 ¿Vale? Congelo para el 3-3 Que bufa Eh... ¿Me puede echar Omu? Vamos a investir Sí, sí Me puede echar Omu Omu me puede echar Omu me... Es que el deck tracker Va mal contra el de los secretos Omu me puede echar ¿Vale? Puede que hagamos... Puede que estemos muertos Es mucho 22 de vida Pero Omu es capaz De quitar 22 de vida Sí, pues Pan caliente Yo intento Probar todas las builds posibles Y esta Concretamente No me está disgustando Ni un pelito Esta que estamos haciendo Esta partida concretamente Esto lo voy a poner Lo último No me está disgustando Ni un pelito Esta de robots Provocales Rama gris Bueno Lo que se ha podido O sea, por lo menos Top 5 asegurado ¡Dios! 70 de letra Es que este tío va muy fuerte El puto Omu está Cuando he visto Lo que viene de pegar 12 Y en la última 27 Cosa mala Encima lleva el robot Y dice ¿Cómo voy a contar yo Con que lleva este match? Es imposible Contar con eso Vale Si consigo matarle estos Quizá no pierda Lo digo totalmente en serio Quizá no pierda Si consigo matarle Porque estos solo Bueno, y este El provocar sí que matase Lo seguro Porre, Harry Potter Mátaselo rápido ¿Llego? Sí, sí, llego Sí, llego Sí, llego Está muerto Igual no muero, eh Igual salvo el 70 Sí, sí, salvo el 70 Dios Dios Qué buenos Qué buenos somos Hemos salvado un 70, eh Que no es poco Lógicamente La ronda pintaba fatal Salvar este 70 Es maravilloso Top 4 asegurado Y no nos va a volver a tocar Contra este enfermo Me va a tocar contra otro enfermo Que viene a pegar 8-17 Y me va a ganar también Pero por lo menos Me va a ganar un tío distinto Muy buenas noches, Alfredo Qué tal todo Vale Esto me lo quedo siempre Un rol más Esto ya hay que deshacernos de él Ya cumplió Bien jugado Vino muy bien Vale De aquí no quiero nada Vamos al lío, chicos Esto fuera, como digo Esto hay que meterlo antes Es que este tiene que ser el finisher Seguro Esto por de pronto Esto fuera Vamos a echar un rol Ese tío no es un triple muy interesante Y hay que meter esto ¿Dónde lo pongo? El Argus podría haber sido bueno Sí PMPJ podría haber sido bueno ¿Dónde lo pongo? Lo que pasa es que dar provocar a estos También es un poco antisinérgico En fin, ¿me entendéis? Eh, ¿dónde lo pongo? ¿Aquí o aquí? Este ya tiene último aliento de invocar Quizás al 15-9, ¿no? Si le podría dar el huevo también Algo, no sé Ah, dale el tano el huevo Pues se podría haber hecho parar el tano el huevo PMPJ Haberle puesto las quinitas y haberse metido Vale Esquivar un 375 Si lo esquivamos somos buenísimos Si no, pues somos lo que somos Los malísimos Dios, ya podía ir ido al 4 4, 1, 2, 7 Vale, 1, 4, 1, 2, 7 Por lo menos Pero vamos, que el primero así aterriz De ese era de un 69-68 68-32 Y bueno, bueno, bueno Vale, vale Lo dejo ir del otro Estoy muerto, yo creo Vale Oh, oh, oh 70-70 70-70 Normalito Yo lo he dicho normalito De la paz de la tierra Estoy muerto Si consigo top 3 Sería un éxito Más éxito que España Quedando Top 20 en Eurovisión Madre mía Dios Me había perdido Los tubos divinos Yo no sobrevivo al muerto Yo no lo cuento Lo del muerto O sea, yo del muerto No paso Aunque esté a 2 Como estamos siendo robots Yo no subiría Simplemente buscar este triple O buscar alguna adaptación más Ya está O sea, no tiene sentido Que subar 5 Que tengo menos fichas buenas Toda adaptación que venga Ya veré como lo reformulo Pero será buena Nada, aquí no quiero nada Nada, esto es GG O sea, esto, esta ronda Espera, espera, espera Vendes, compras Y te quedas con una ficha menos Pero es que maximizas más el oro Ya Pues si lo que quieres es maximizar el oro Y a la vez No te quieres morir La play es esta Veremos Vamos allá, chicos Vamos allá Congelo eso Para pillar ese pedazo triple Que tenemos ahí Nos va a dar hueco en mesa Hueco en mesa Para saber qué Porque no sé qué quiero Quizás suba el 5 a la vuelta Para que me toque una ficha a nivel 6 Por un oro Vale, 3 de perder Hay que evitar el 3, eh Hay que evitar los 3, señores Es clave evitar el 3% ese Vaya trade Vaya trade Vaya trade Vale, eso no es Eso está bien para nosotros Eso también está bien para nosotros Eso sin más Eso está bien para nosotros Vale, no, muere, muere No me va a salir el 2S, ¿no? Yo con que no me salga el 2 contento soy Ser contento No Tampoco y tampoco Dios Que muero, eh Que le sale el 3S El 2 con 9 de Lethal Sí, sí Estoy bien No le sale ¡Dios! Digo, después de todo lo que me han metido ¡Dios! Está bien O sea, después de todo lo que me he metido Yo, mejor dicho Después de todo lo que me han dado Digo, igual me muero Vale Todos, todos ¡Adiós! ¡Adiós! Estoy muerto Creo que voy a subir para que me dé uno del 6 Porque uno del 5 no lo muero Vamos a ver qué pasa en uno del 6 Más que nada subo por este, ¿vale? No le gano con nada Con absolutamente nada Imagino que cojo Maexna Pero... No le gano con nada Sí, Maexna, PMFJ Pero estoy muerto O sea, yo si quieres PMFJ Te cojo todas las Maexnas que quieras Pero creo que estoy muerto igualmente Le puedo meter provocares a las Maexnas también Yo que sé Y a este ya puedo meterle provocares a todo Con el Argus Pero no, tampoco lo veo meterse a provocar Tengo mucho oro, eh Mucho más de lo que parece Tampoco veo nada aquí Si es que no veo nada de nada Porque nada me sirve ¿Sabéis, chicos? No veo nada porque nada es bueno Absolutamente nada Un rol más Y el que venga Va a ir por pillar este Un virro legendario aleatorio, eh De saber lo que va a salir Me voy a conformar con esto Ah, wow, no era mucho peor Voy a poner la tercera Vamos al lío, chicos Es GG Es GG, chicos 1% Ojalá 1% Que su taladro Ojalá Dios 0,1 de empatar Soñamos con el 0,01 0% puede ser una aproximación De 0,0001 Así que nunca se sabe Vale, igual hay alguna chance oculta Que el programa no muestra Porque no muestra todos los decimales Que nos gustaría mostrar Vete a saber, ¿sabéis? Acabamos de hacer unos traes magníficos Y tenemos ya un 96-27 Precioso Pero precioso Vamos muy bien A ver, mirad, chicos Está build Segundo puesto Yo creo que es una buena noticia Está build segundo puesto Yo creo que no podemos decir otra cosa Estoy muertísimo ¿Cuánto me podía pegar? 19-27 Me huele a que van a ser más los 27 Que los 19 Ya solo voy a matar uno más Ya solo voy a matar uno más Ese que ha caído Ya está Vale, ok Está bien 19-27 23 Era una cosa intermedia Aunque Homo ha jugado perfecto Ha subido súper rápido Siempre le matemos Y cuando estaba arriba Pues ficha nivel 6 Es que normal Es que normal Cuando estás arriba Pues tiene ficha para casi Segundo puesto Que nos da 111 puntos Nos acercamos a los 6 mil Toma 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 Dios Que bueno soy Manda un trofé